Hola, ¿cómo estáis? Hoy en Vinilo Enfermos vamos a dar respuesta al Vining Tag en español del año 2022 que han lanzado desde tres canales. Mauricio de Lado B, Alberto de Diversión con Vinilos y Claudio de Miedo a la Música nos han propuesto 20 preguntas con las que vamos a enseñar un poco nuestra colección y a hablar de música que es lo que nos gusta. 1. El disco que más escuchaste en el 2021. Pues en este año, después de haber consultado a la familia, estamos de acuerdo en que el que más ha sonado tanto en vinilo en casa como en digital, en el coche y en la furgoneta, ha sido Unconquerable. Este disco de Jempress Sativa que es una cantante jamaicana de treinta y pico años que a pesar de su juventud hace un sonido roots reggae magnífico con su banda The Unconquerables y tiene un mensaje magnífico, un mensaje ecologista, también encargado de sentimientos religiosos rastafaray pero con mucha reivindicación política y social y muy al estilo de las grandes bandas del roots reggae. 2. Un disco con la portada engañosa. Para esta pregunta he seleccionado el disco Mouth to Mouth de Lips Inc. Y no es que engañe la portada en cuanto a la música, el tipo de música que tiene dentro porque sí que parece que va a ser música electrónica o disco como en realidad es pero hace poco vi un documental y resulta que, bueno, en la canción Funky Town que es la más famosa de este EP porque tiene dos canciones por cada cara pues aparece una chica rubia vestida con pinta de iracera aeróbic y es muy parecida a estas caras que se utilizaron para la portada, rubias y blancas y en realidad la cantante, la que pone la voz en las cuatro canciones del disco era afroamericana, así que, bueno, pues hay de ahí el engaño y la revelación, el descubrimiento que he tenido hace poco cuando vi un documental contando toda esta historia. 3. Un disco que te sorprendió positivamente. 4. Bueno, pues me sorprendió muy positivamente esta banda suiza, afincada en Suiza pero con sentimiento puramente jamaicano que se llama The Eighteenth Parallel este es su doble single, Wonderland of Green, que ha salido en doble 7 pulgadas en color verde aunque se pueden comprar como singles independientes también pero esta es una edición especial que traía a los dos y es que hay diferentes versiones de la misma canción con distintas letras cantadas por The Silvertones y Burro Banton para mí me ha sorprendido un montón, como os digo, porque cuando escuché por primera vez la canción pensaba que era una canción antigua, la versión de Silvertones, que es la que yo escuché que se llama así, Wonderland of Green y pensaba que era una canción de los 70 o 80, jamaicana y resulta que, bueno, que es una canción del año 2020 de Suiza, aunque las voces sí que son jamaicanas y me ha sorprendido tanto que he seguido investigando a la banda The Eighteenth Parallel y luego veréis algún trabajo más suyo que he comprado este mismo año. 4. Un disco con una portada que dé miedo Aquí he elegido un disco que es muy evidente porque incluso tiene la palabra miedo en el título y es Fear of the Dark de Iron Maiden este discazo por el que pagué me parece que 50 euros, yo creo que es de los discos más caros que he comprado aunque luego con el tiempo acabó saliendo una reedición que yo creo que ya también está agotada Es un discazo de los Maiden con la voz de Brooke Dickinson, por supuesto y con esta portada con el Eddie, que es este personaje que sale en casi todas las portadas de los Maiden, como sabéis y en este caso integrado aquí metido en el tronco de un árbol representando los miedos nocturnos de los que habla la canción Fear of the Dark y por la parte de atrás sale la banda, todos los componentes de la banda con este bichaco también, así que portada y contraportada 5. Un disco con una portada tomada de una obra de arte Para esta pregunta he elegido Confrontation de Bob Marley and the Whalers un disco lleno de temazos, un discazo de reggae que además tiene esta preciosa portada y yo hasta hace poco no sabía que este diseño está basado no es un diseño original, sino que está basado en un cartel de propaganda bélica un cartel que animaba a la gente a alistarse al ejército británico para combatir en la Primera Guerra Mundial esto lo vi en un vídeo de Youtube hace no mucho tiempo y os dejaré por aquí una miniatura de ese cartel para que podáis comparar la portada con el cartel porque se ve claramente la inspiración Además este disco dentro de la carpeta Gatefold, de esta carpeta doble tiene esta ilustración que no es una copia exacta pero está inspirada en una pintura etíope que representa la batalla de 1896 la batalla de Adowa, que lo pone por aquí en la que los etíopes intentaban librarse del ejército invasor que en este caso eran los italianos ya sabéis que África estuvo ocupada, colonizada por todas las potencias europeas durante mucho tiempo y aquí intentaban independizarse de ellos 6. Un disco que te hace llorar Pues este disco R.E.M. R.E.M. Automatic for the People es un disco que no es que exactamente me haga llorar pero sí que me pone en modo un poco tristón porque tiene un par de canciones que yo relaciono bastante con la tristeza y son Man on the Moon y sobre todo Everybody Hurts Everybody Hurts, la cuarta canción para mí es una de las canciones más tristes que conozco y que cuando la escucho pues me pone un poquito los pelos de punta no es que me haga llorar literalmente pero sí que al ver esta pregunta rápidamente me vino esa canción Everybody Hurts a la cabeza así que aquí tenemos Automatic for the People que para mí es el contrapunto a Out of Time el otro disco de R.E.M. que es todo lo contrario cuando escucho ese disco de R.E.M. la verdad es que es un disco bastante brillante bastante optimista, sobre todo con la canción Shiny Happy People pero aquí tenemos la oscuridad de R.E.M. 7. Un disco que siempre te pone de buen humor Pues aquí os traigo Oh No It's Devo de la banda Devo, más conocida en español como Devo y bueno, es un disco que directamente desde la portada de las pintas de esta gente los hombres con cuerpo de patata pues es un disco lleno de sentido del humor como todo lo que hacía Devo no hay más que ver alguna de sus actuaciones en directo o escuchar cualquiera de sus discos y ya sabéis que es una banda que mezcla música electrónica con una acidez y un hacer lo que me da la gana muy al estilo punky y en concreto hay una canción que para mí es buen rollo total que es That's Good si no habéis escuchado That's Good de Devo creo que le alegra al día a cualquiera 8. Disco que todo el mundo menosprecia pero que tú amas Bueno, no es que todo el mundo menosprecie este disco porque hay mucha gente que lo conocía ya hace tiempo igual que yo, pues le encanta y sabe lo que significa este disco pero sí que es verdad que a la gente que no le gusta el punk o el punk pues no le gusta este disco, por supuesto pero incluso a gente que escucha este tipo de música no les termina de gustar Petra de Fenetra les parece un grupo malo y este disco no les convence tampoco mucha gente con la que he hablado y he intercambiado opiniones musicales pero para mí es una joya es un disco que representa una época en el punk español y en Madrid en concreto y además para mí tiene también un valor sentimental porque muchas de estas canciones pues las he escuchado en época de juventud y las he tocado con mis amigos en el grupo que teníamos así que para mí es una joyita y os voy a nombrar un par de temas para que escuchéis como por ejemplo Maldito Homenaje o Vive Rápido Petra de Fenetra desde Madrid 9. Disco muy aclamado con el cual no conectas pues aquí se ha traído un disco de hip hop que es muy aclamado en la comunidad de hip hop y se trata de Pain in Full de Eric B. and Rakim un disco de los 80 que normalmente se cita entre los 10 mejores discos del hip hop de la historia o al menos cuando se habla de hip hop de los 80 siempre está en la selección de lo mejor o de los discos esenciales discos que hay que tener para mí la primera canción de la cara A I Ain't No Joke es una buena canción pero en general el disco me lo compré un poco porque lo veía siempre citado en revistas y en entrevistas y demás y me lo compré sin haberlo escuchado hace mucho tiempo cuando no se podía escuchar el disco entero antes de comprártelo y la verdad es que no termina de convencerme creo que algún día lo venderé aunque no me he lanzado todavía a venderlo pero no me convence 10. Un disco con una portada troquelada pues tengo un vídeo sobre discos con portadas troqueladas os dejaré por aquí el enlace por si queréis echarlo un vistazo aunque tiene mucho tiempo y era de la época en la que cuando hablaba no se me entendía demasiado la verdad pero bueno los discos que enseño creo que son interesantes para esta pregunta he elegido este disco de World quizá porque sea el menos conocido de los que enseño en ese vídeo y tiene esta portada con un pequeño troquel no es demasiado grande no se hay más espectaculares en el vídeo que os comento pero me parece un discazo muy interesante esta banda de soul funk y creo que es una banda que no tiene el reconocimiento que merece es una bandaza con muchos discos muy buenos y tiene alguna canción muy conocida como Lowrider, Why Can't We We Friends pero en este disco no sale ninguna de ellas es un disco anterior al disco Why Can't We We Friends que tiene canciones muy largas canciones instrumentales sin voz o con muy poca letra la mayoría de ellas y bueno pues la curiosidad de esta portada que se puede intercambiar la parte azul o la parte soleada y aparece el hombre por aquí en la esquina 11. Un disco que te salió gratis que no haya sido un regalo de nadie bueno pues esta pregunta era difícil porque un disco que te ha salido gratis y no haya sido un regalo de nadie pues o lo has robado difícil es así que bueno yo he elegido este disco porque tenía la intención de regalar dos de mil gallinas que tenía ocho gallinas y eran demasiadas para tres personas que somos en casa me pasaba el día regalando huevos que está bien pero también dando de comer y limpiando mierda de las gallinas así que decidí regalar dos gallinas y cuando vino un vecino un chico de aquí que venía por las gallinas pues me trajo este disco de 13 segundos este disco titulado Invisibles que es más bien un EP es a 45 revoluciones por minuto y es una banda creo que de Moratalaz una banda madrileña que hace una especie de hardcore melódico medio puncarra y la verdad que suenan bastante bien si no los conocéis echad una escucha por ahí porque os puede interesar y además tiene esta pintaza el disco coloreado el vinilo splatter que se llaman estos naranja con salpicaduras negras como os digo no fue exactamente regalado fue más bien un trueque así que espero que entre bien en esta categoría 12 un disco sensacio suave para esta categoría que desconocía desde luego es una palabra nueva para mí que nos ha descubierto yo creo a todos Mauricio pues he traído Fly Like an Eagle de Steve Miller Band es un disco de 1976 que creo que encaja en esta pregunta porque es un rock suave pero a la vez emotivo y con letras muy interesantes también y voy a destacar dos temazos que probablemente conocéis que son el que da título al disco Fly Like an Eagle y el tema Serenade un temazo sin duda 13 disco de un artista que ya no está con nosotros he traído el disco debut Ready to Die de The Notorious Big también conocido como Biggie Smalls este es un discazo probablemente para mucha gente es el mejor disco de hip hop que se ha hecho en la historia y bueno ya sabréis que Biggie Smalls Notorious Big murió asesinado en la guerra de costas entre la costa este y la costa oeste falleció Tupac asesinado y al parecer como represalia unos meses después pues murió tiroteado también en su coche de una manera muy parecida de Notorious Big esta es una edición del Ready to Die que yo tengo alguna otra pero esta es una edición muy especial que os quería enseñar porque está editada por Vinyl Me Please que es un servicio de suscripción de vinilo de estos club de estos que te suscribes pagas una cuota y cada mes sacan una reedición de un disco clásico que no tiene por qué ser de hip hop los hay de rock los hay de punk los hay de casi cualquier género y cuando me enteré que había salido esto pues lo tuve que comprar de Estados Unidos hace ya un par de años y la verdad es que creo que merece la pena en este caso pararme un poquito para que veáis lo cuidada que está la edición para empezar es una edición en mate no es brillo y es poroso el cartón y además el vinilo pues creo que es una de estas ediciones de vinilo coroleado que realmente merece la pena ya veis que son vinilos splatter este es en rojo con salpicaduras negras y blancas y el segundo disco es todavía más chulo blanco con salpicaduras rosa y negras 14 ¿Tu disco menos favorito de tu banda favorita? me ha costado elegir porque mi banda favorita no es ninguna en concreto tengo muchos géneros musicales que me gustan y dentro de cada género musical pues varias bandas que considero mis favoritas pero no hay una así que he elegido de Los Ramones uno de los últimos discos que he comprado que ha sido Adiós Amigos y este disco lo he comprado bueno lo compré para empezar porque quiero tener toda la discografía de Ramones no hay ningún disco que no me guste pero sí que de todos los discos que tengo de Ramones que son unos cuantos casi casi todos los que están en vinilo me faltan dos o tres pues probablemente sea el que menos me gusta casi seguro que es porque la formación ya era muy distinta a la original como sabéis ya no estaba Didi ya no estaba Tommy Ramones tampoco estaba Mark que a la batería y bueno pues no estaban en su mejor época tampoco y en este disco no hay ninguna de las canciones que podamos considerar clásicos no hay ningún clásico de los Ramones así que bueno elegido Adiós Amigos de los Ramones 15 tu más reciente descubrimiento bueno pues no sé si es mi más reciente descubrimiento pero sí que es yo creo el gran descubrimiento para mí del año 2021 y os vuelvo a mencionar a la banda The Eighteenth Parallel estos suizos que hacen un reggae instrumental magnífico y se juntan con vocalistas con cantantes y con otra gente del mundillo para hacer obras de arte como el showcase que ha lanzado Roberto Sánchez titulado Lone Ark Meets The Eighteenth Parallel Lone Ark es la banda de Roberto Sánchez desde Cantabria y este es un trabajo que ha salido en septiembre de este año 2021 y probablemente es el disco del año 2021 que más me ha gustado así que mi gran descubrimiento del año 2021 ha sido The Eighteenth Parallel 16 Un disco en español de un país distinto al tuyo Os traigo a la recientemente fallecida Rafaela Carrá una estrella de la canción en su país natal en Italia que canta en castellano y pues no es un disco de España porque además es una edición argentina además de que ella no es española el disco es edición argentina y lo compré en mi único viaje a Argentina cuando estuve en Buenos Aires en el mercado de San Telmo y trae canciones de las clásicas suyas de sus exitazos como por ejemplo Rumores Rumore y En el amor todo es empezar 17 Un disco que no contenga música Bueno pues aquí en lugar de un disco he traído un box set y es que tengo una reliquia que muchas veces he estado tentado de echarla al contenedor directamente pero no puedo no puedo tirar esto y lo conseguí en un colegio yo he sido profesor en colegios públicos aquí de primaria en mucho tiempo en España y en uno de ellos estaban tirando a la basura cosas que ya no querían lo iban a tirar entonces pusieron en la mesa de la sala de profesores un montón de libros y esta caja con el curso de inglés de la BBC de Londres en vinilo claro cuando vi esta reliquia pues se me salieron los ojos y me la tuve que traer a casa nadie quería esto más que yo que soy un poco diógenes tengo el síndrome de diógenes y esto incluye dentro del box set trae uno, dos, tres, cuatro vinilos de 10 pulgadas que traen este curso que a su vez creo que iba acompañado de algunos libros o algo pero los libros no los tengo los vinilos sí y están en perfecto estado es decir esto debió ser una dotación pues algo que dieron desde el ministerio de educación a todos los colegios y tiene pinta de que no se ha usado nunca jamás tiene mucho polvo porque ni siquiera les limpia el polvo pero aquí los guardo English by Radio 18 un disco conceptual pues aquí para salirme un poco del heavy metal del rock progresivo que son los que suelen hacer más discos conceptuales he traído Donde se habla este disco de la Polla Records que no es que tenga una línea conceptual en cuanto a la temática de todas sus canciones pero sí que todas sus canciones están tituladas con el nombre de un animal así que me parecía curioso meterlo aquí os leo algunos de los títulos la rata el perro salvaje el avestruz el cerdo escorpión el pingüino ocho mariposas conejos y gallinas hormigas ciervos y corzos gacelas en fin toda una maravilla una obra de arte inspirada en los animales 19 un disco con una portada monocromática he traído el disco de KCO Remixes y Regalos Hip Hop español y en este caso pues como dice el título son remixes de canciones de su disco anterior que fue El Círculo y es que además esta portada además de ser monocromática es un detalle una ampliación de la portada de El Círculo aquí veis la portada en color y un detalle con el león la palmera el jabalí y este templo que sale por aquí de fondo no sale el Casey o en pelotas que sale por aquí pero sí que salen muchas de estas canciones remezcladas y los regalos que dice el título Remixes y Regalos pues son otras canciones que no salían en este disco como por ejemplo Bacalao una de las joyas que trae este disco es la versión de Esto no para que sale en el círculo pero en este caso con la colaboración de Sociedad Alcohólica una versión pues que en lugar de hip hop se convierte en rap metal y es una delicia 20 un disco que quiero tener en 2022 bueno pues la lista en este caso podría ser interminable porque tengo muchos discos en la cabeza y simplemente en mi lista de deseos de discos tengo entre 150 y 200 discos metidos pero he querido traer para esta pregunta el disco de Dead Press una banda de los 90 y principios de los 2000 de hip hop de Estados Unidos y el disco se llama Let's Get Free es una maravilla de disco de rap del llamado rap Conscious Rap el rap consciente que tiene letras pues que se significan políticamente y con mucho contenido social y reivindicativo muy al estilo del reggae jamaicano y me parece una maravilla de disco de hip hop uno de los mejores yo diría que del top 10 de disco de hip hop de toda la historia y es un disco que mucha gente no conoce o que no termina de valorar del todo y en parte es porque bueno ellos no se lanzaron al mundo comercial no querían competir con el gangsta rap el rap con contenido con letras de gangsters y de tiroteos y demás que es lo que estaba de moda en esa época entonces bueno pues tuvieron muy poca presencia en las radios y en los circuitos comerciales pero si os gusta el hip hop y si no os gusta también let's get free de Dead Press pues esto es todo nos despedimos por hoy quiero volver a dar las gracias a Mauricio Alberto y a Claudio por lanzar este Vinyl Tag aquí debajo del vídeo podéis ver un hashtag que pone Vinyl Tag en español 2022 y si pincháis ahí podréis ver toda la gente que ha contestado a esta convocatoria entre ellos el canal Miss Print Channel de Quique y sé que está por ahí también Vinyl Defect desde Colombia Roger también va a dar respuesta a este reto seguro así que espero que seamos muchos y que sigamos hablando de música un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!